Porque en Confenalco Antioquia creemos en el compromiso y el trabajo de las empresas para lograr una sociedad más inclusiva y diversa, queremos reconocer a las que con su labor crean oportunidades y nos inspiran a creer en un mejor futuro. Por eso, te invitamos a hacer parte de la edición 2023 de los Premios Inclusión, una iniciativa para exaltar y visibilizar las buenas prácticas empresariales del departamento. Puedes participar en categorías diferentes. Inclusión laboral de personas con discapacidad. Inclusión laboral con enfoque de género. Inclusión laboral de personas en movilidad humana. Inclusión laboral de otras poblaciones diversas. Y por último, inclusión social o educativa. Para postularte, ingresa a premiosinclusión.confenalcoantioquia.com.co o contacta a tu asesor o consultor empresarial. En Confenalco Antioquia abrazamos lo que nos hace diferentes para construir un mundo en el que todos nos sintamos incluidos y en el que podamos convivir en paz. Te invitamos a participar y celebrar las oportunidades y la diversidad.